Martes primero de marzo, se disputaba la fecha 3 del campeonato. El equipo de Nardosa, que venía de caer en Puerto Madrid, se enfrentaba al atlético Rafaela de Yagi Forestelo. Así lo vivía la gente de Almirante desde afuera en las tribunas. ¿Cómo va el presidente del equipo? El presidente del equipo, estamos pasando con un mal momento, pero bueno, vamos a levantar cabeza, otro no nos queda, así que calentarlo como siempre, y bueno, a la buena estamos y a la mala mucho más, así que los otros asistos es de broma. ¿A vos quién carajó? Dirán de Juanme Justo. ¿Un resultado, amigo? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, decir! ¡Feliz! ¡Viva la vida! ¡El sacerdote nuevo de San Cabutino! ¡Es que se da el corazón! ¡Artencor dance! ¡Aquí la vida! ¡Aquí la vida! ¡Aquí la vida! ¡Aquí la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!